El desempeño del maestro desde la primera infancia hasta la ancianidad es esencial en cualquier sociedad en función de preparar en el conocimiento y la educación cívica a cada persona. La formación de maestros en Cuba tiene un sentido integrador y de continuidad, de ahí que las escuelas pedagógicas sean el pilar fundamental para esta enseñanza. Es un trabajo muy bonito, que lleva mucha consagración, mucha preparación, quitarle horas al sueño y ponerle horas al trabajo, pero que al final se ve reconocido, se reconoce por los padres, se reconoce cuando ves a esos estudiantes egresados de acá, que hoy forman parte del Magisterio Cienfueguero, Magisterio Cubano y que muchos ocupan cargos de cuadro en instituciones educacionales de nuestra provincia. Los que hoy se forman como maestros en varias especialidades para las diferentes enseñanzas como primaria, secundaria básica y educación especial, es el Magisterio la razón para sus vidas. Desde que estaba en la secundaria fui a varios concursos de historia, los cuales gané, y ya desde ese momento que gané el concurso me enamoré de la especialidad, y siempre he querido ejercer la especialidad, también es una carrera a la cual hay que comprometerse mucho y entregarse ahí en cuerpo de a mí, por eso me gustó escoger esa carrera. Yo puedo realizar en mi secundaria, ir preparando a los alumnos para que se realicen en la escuela pedagógica de profesora. Ser profesor y ser profesor de física es de mucha importancia, muchos alumnos en la secundaria básica no llegan a aprender bien por el déficit de profesores de física que existe, entonces ahora con esta generación de profesores de física yo creo que eso podría mejorar mucho más, y más que sean profesores que impactan clases con buena calidad. El objetivo de la enseñanza plástica de nosotros es llevar a que cualquier persona sepa de las artes plásticas y tenga un conocimiento cultural. Por ejemplo, la enseñanza especial tiene otras necesidades, tiene otras cosas distintas a las de las personas normales, las cuales es una carrera muy bonita por esa parte, porque enseña no solo al alumno, sino también al profesor a trabajar con ese tipo de enseñanza, es muy bonito eso. El buen maestro figura imprescindible en la sociedad porque, como expresó Benito Juárez, la educación es fundamental para la felicidad social y el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Naylet Hernández Blanc, Notisur.